...de las profundidades del mar. Es el ambiente más difícil de estudiar, incluso comparado con la luna. En tiempos modernos, existe una incesante búsqueda de vida en estas profundidades oceánicas. Esta es la frontera final de la Tierra. Criaturas tenebrosas. Imagina un lugar tan oscuro que ni siquiera la intensa luz del sol pueda penetrarlo. Ahora imagine tener que sobrevivir ahí. Es un lugar con nombres siniestros como la zona de medianoche, el abismo y el área más profunda de la Tierra, el abismo Challenger. Es un ambiente lleno de las más aterradoras criaturas conocidas y desconocidas por el hombre. Un coliseo donde las batallas entre algunas de las mayores criaturas del planeta, como el calamar colosal y el cachalote, se convierten en luchas épicas debido a muerte por la supervivencia y el predominio. Es un lugar donde la presión es tan intensa que solo haría falta unos minutos para que el casco de acero de un submarino nuclear se aplastase. Un mundo de aguas tan frías que los humanos solo pueden sobrevivir en un sumergible de aguas profundas construido para soportar las temperaturas sin presión extremas. Estos son algunos de los lugares más profundos y oscuros del planeta. Un mundo lleno de criaturas que apenas empezamos a entender. El océano, tal como lo ve la mayoría de nosotros, es un lugar engañoso. La tranquila superficie y las aguas poco profundas bajo ella cubren la mayor parte de la superficie de la Tierra. Si uno toma una naranja, la parte equivalente al océano es cerca del 70% de su superficie. El área de la superficie de los océanos del mundo es grande, pero para comprender cuán enorme es su volumen total, hay que saber cuán profundos son. Si pusiéramos el monte Everest de 8,8 kilómetros de alto en el lugar más profundo del mundo, el abismo Challenger, en el Pacífico Sur, aún habría más de un kilómetro y medio de agua sobre su cima. Abismo Challenger. El 96 o 95% del volumen del agua en la Tierra está en aguas abisales. No todos los océanos tienen 10 kilómetros y medio de profundidad, pero con un promedio de 4 kilómetros, es lejos el mayor ecosistema de la Tierra. Los oceanógrafos dividen los océanos en dos amplias secciones. El fondo marino, que desciende gradualmente desde los continentes hacia los cañones oceánicos más profundos, y una región conocida como columna del agua o zona pelágica. Esta zona es la porción del océano entre la superficie y el fondo marino más profundo. Es el hogar de las mayores comunidades animales del planeta. Es un enorme lugar, muy poco explorado, que ofrece oportunidades de descubrimiento científico totalmente ilimitado. Bien, jefe, bájenlos. La zona pelágica está dividida en cinco subzonas. Los pasajeros que descienden hasta el fondo en un sumergible, como estos científicos del Instituto Oceanográfico de Harbor Branch, Florida, pasan primero a través de la zona epipelágica, el mar poco profundo. ¡Suéltelo! Pronto, la superficie del agua se convierte en el cielo. Alcanzaremos los 1, 5, 0. El sumergible pasa a los 60 metros, una profundidad que podría matar a un buzo sin equipo especializado. A los 182 metros, el largo aproximado de dos campos de fútbol, el sumergible se ve súbitamente envuelto en una oscuridad casi total. Más allá de esta profundidad relativamente escasa, la fotosíntesis cesa y las plantas dejan de crecer. Lo que sucede en esa transición es que uno pasa inmediatamente de mucha luz a nada de luz. No hay plantas kelp, ni coral, ni arrecifes rocosos. La siguiente zona de más profundidad es la mesopelágica, que alcanza los 915 metros, equivalente a unos 10 campos de fútbol, pero solo un décimo de la distancia hasta el fondo. Las criaturas que viven aquí, como el misterioso calamar de Humboldt, aún divisan siluetas tenues en lo alto. Pasados los 915 metros, comienza la zona batipelágica, a veces llamada la zona de medianoche o de completa oscuridad. Aquí es donde comienza el océano profundo. Y ahí comienza el espectáculo de luces. En un mundo carente de luz, la mayoría de sus habitantes crea su iluminación propia, llamada bioluminiscencia, una reacción bioquímica al interior de una criatura, similar a la de la luciérnaga. Son como bengalas en el cielo, literalmente es como un espectáculo de fuegos artificiales, con estallidos de luz, de animales que se iluminan a la distancia y dejan chispas a su paso. Es algo asombroso de ver. El leve brillo de estas criaturas es visible, si solo son fotografiadas con una cámara extremadamente sensible. Cuando la luz artificial creada por el hombre aparece, el resplandor que emanan las criaturas desaparece. Cuando vamos ahí abajo, llevamos luces con nosotros, y eso significa que no vemos la bioluminiscencia, pero sabemos que si traemos animales al laboratorio y apagamos las luces, sí podremos contemplarla. Esta criatura se ilumina como una marquesina de las vegas, pero este espectáculo de luces no es efecto de la bioluminiscencia. Gran parte de esto, particularmente con las medusas, es un fenómeno conocido como difracción. La luz blanca que llevamos abajo es esencialmente separada en los colores del arco iris por pequeñas estructuras, y en este caso, sus cilios. La bioluminiscencia sigue siendo un misterio, pero los científicos creen saber su función básica. La capacidad de generar luz es un factor críticamente importante, porque los animales deben hallar comida para sobrevivir. También tienen que encontrar compañeros para reproducirse, y a menos que quieran estar tropezando con todo, deben ser capaces de generar luz de alguna forma. Hasta hace unos 50 años, antes de la llegada de los sumergibles, los científicos no tenían ni siquiera idea de cómo se veía el océano profundo. La única forma de descubrir nuevas especies y de aprender sobre esta zona era dragando las profundidades. Al principio examinábamos los contenidos del estómago de peces del océano profundo atrapando a estos animales en redes para dilucidar que vivía allá abajo. Incluso en el mundo actual, con sumergibles de alta tecnología, las redes siguen siendo la herramienta principal de los oceanógrafos. Pero a muchos especímenes capturados les afectan los súbitos cambios de luz, presión del agua y niveles de salinidad, y mueren a las pocas horas, dejando a los científicos con información incompleta sobre nuevas especies potencialmente importantes. Un buen ejemplo es el caso del pez duende. El primer espécimen conocido fue hallado muerto en una red de pesca de arrastre en 1939. En los siguientes 50 años, muchos más se capturaron a profundidades superiores a los 2.440 metros, pero ninguno sobrevivió. Las imágenes existentes mostraban los ojos de la criatura ubicados en una gran cavidad vacía alrededor de la cabeza. Pero en 2009, mientras exploraban los profundos cañones submarinos de la costa de California, los científicos filmaron al primer pez duende vivo del mundo. Sin embargo, algo no encajaba. Sus ojos no estaban en una cavidad vacía, sino en un domo lleno de un fluido claro y gelatinoso, similar a la cabina que cubre el piloto de un avión de combate. Los científicos pronto solucionaron 60 años de misterio, al darse cuenta de que el delicado domo de todos los peces duende anteriores debió ser arrancado por las redes que los atraparon. Siempre pensamos que ese era el caso porque llegaban con el escudo gelatinoso del cráneo arrancado, pero al observar los vivos era obvio que era para proteger sus ojos telescópicos. A continuación, los científicos encuentran una de las criaturas tenebrosas más antiguas y extrañas del océano. Al bucear en un arrecife de coral o al capturar algún pez cerca de la orilla, notaremos que la mayoría de las especies de estas zonas poco profundas tienen colores brillantes, que los animales resplandecen y, en una palabra, destacan. También son criaturas de fuerza y de movimientos rápidos como flechas, ya sea en solitario o en bancos. Su mundo iluminado y tibio usualmente exige que resalten para atraer parejas y que se muevan a grandes velocidades para comer o evitar ser comidos. En la fría y oscura región entre los 915 y los 3960 metros es justo lo contrario. No hay rocas, no hay fondo, no hay ningún lugar donde esconderse, así que al observar e investigar animales del océano profundo, es interesante pensar en cómo algunos de estos animales han evolucionado para tener más oportunidades de sobrevivir. Lento, en posición. Este sumergible del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey desciende por la vasta zona de medianoche. Los científicos a bordo de la nave de exploración no han hallado criaturas que puedan capturar en más de un kilómetro y medio. Pero de pronto se topan con un pez hacha. Esta criatura es llamada así debido a su peculiar forma de hacha. El pez hacha vive una existencia solitaria y probablemente nunca ve ni siquiera un resquicio de luz solar. Y a diferencia de muchos de sus vecinos más ajetreados, que viven arriba en la zona mesopelágica, es más bien flojo. No se mueven ni nadan por la columna del agua, solo flotan. La mayoría de las criaturas que vive por sobre los 915 metros nadan constantemente para mantener su profundidad o migran hacia la superficie en su interminable búsqueda de comida. Pero el pez hacha posee una vejiga llena de agua que hincha su vientre y le permite flotar neutralmente, evitándole nadar. No existe mucha comida en ese ambiente y las condiciones son tan frías y bajo una presión tan alta que no les es posible ser activos. La oloturia rosa es otra criatura flotante que vive en la supuestamente vacía zona de medianoche. La mayoría de su especie vive al fondo de zonas más o menos profundas del océano. Pero este es único. Este animal es muy inusual. Es una oloturia que usa esta hermosa y amplia área para nadar y agita esto como Dumbo lo haría con sus orejas. Hace sólo 20 años los científicos creían que los animales de esta zona como la oloturia rosa existían en un enorme vacío sin forma y no en un hábitat terrestre estructurado como los desiertos, las sabanas africanas o la selva tropical. No hay organismos sujetos a nada. Todo se encuentra flotando en esta masa de agua masiva que no tiene nada que sea estructural en el sentido tradicional como lo que veríamos en un bosque. No hay copas, no hay ramas. Bien, el puente está listo. Pueden empezar el descenso. Sin embargo, la evolución de los sumergibles de alta tecnología está cambiando la forma en que los biólogos ven el océano profundo. Algunas máquinas son tripuladas, pero la mayoría son vehículos operados en forma remota, más conocidos como R.O.V. Otros llamados A.U.V. o vehículos submarinos autónomos recorren el mar sin operadores. Los robots para océano profundo también atraviesan rodando o caminando kilómetros de fondo marino recolectando datos. Un descubrimiento reciente indica que el océano profundo tiene estructura, tal como los hábitats terrestres, pero en lugar de plantas, raíces y tierra para escarbar. Este lugar cuenta con nieve marina formada por restos fragmentados de plantas, criaturas muertas y sus desechos fecales que descienden desde los millones de kilómetros cuadrados del océano superior. La nieve marina puede servir como hábitat, espacio y también comida, pero en ambos casos es sólo en los últimos 10 años que la gente realmente ha comenzado a mirar en serio el material flotante como un hábitat en el océano profundo. Otra forma de estructura de la zona pelágica se basa en los millones de criaturas muertas que descienden continuamente desde las zonas poco profundas hacia el abismo. Un ejemplo de esto, la salpa. Es una medusa común que vive en enormes colonias y a menudo se mueve a través de aguas poco profundas, propulsando agua a través de su cuerpo gelatinoso. Esta salpa está muerta y sus restos se han convertido en el hábitat de otra criatura del océano profundo. Ahora hay un crustáceo dentro. Es un pequeño anfípodo y lo interesante es que todas esas pequeñas estructuras que vemos dentro son crías. Lo que hizo el anfípodo fue comerse a la salpa completamente, dejando al esqueleto externo del animal y luego puso sus huevos dentro. Ahora vive ahí y sigue bombeando agua a través de la salpa para que pase suficiente oxígeno hasta que las crías nazcan. Otro animal que vive en la zona de medianoche que pasa desapercibido muy fácilmente es el pulpo transparente. Esta criatura sencilla podrá no verse como una gran cosa, pero es uno de los habitantes mejor armados de la zona pelágica. Y la transparencia es un gran modo de ocultarse en las profundidades, porque esencialmente cuando un depredador está buscando algo de comida, si es transparente, verán a través de él porque allá abajo está oscuro, así que será negro en las profundidades. La transparencia es una de las adaptaciones destacables que las criaturas de la zona pelágica usan para sobrevivir en la zona de medianoche. Los peces, por ejemplo, se vuelven muy negros, tienen bocas muy grandes y generalmente ojos de gran tamaño para poder ver la bioluminiscencia que es producida por ellos y sus presas y quizás sus depredadores. Otra táctica de supervivencia usada por las criaturas que viven en la zona de medianoche puede parecer ilógica para aquellos que vivimos iluminados por el sol. Los animales pueden tomar un color rojizo y el rojo es otro buen color. Si no eres transparente, el rojo es algo mejor. En el océano profundo, el rojo no se distingue bien. De hecho, muchos animales no pueden verlo, así que siendo rojo, eres esencialmente negro. Eres un animal negro en un abismo negro y así logras desaparecer en la nada. El color rojo se empieza a ver negro desde los 15 metros de profundidad, pues el mar absorbe las longitudes de onda roja. La tiburonía gran rojo también usa su color para mantenerse invisible en el océano profundo, pero como su nombre lo indica, además utiliza otra táctica de supervivencia efectiva en un mundo donde no hay dónde ocultarse. Esta medusa tiene casi un metro de diámetro, un tamaño bastante grande, y al ser tan grande, nadie querrá molestarla. La gran rojo es un bocado demasiado grande para los depredadores de la zona de medianoche pero su tamaño también disuade a los humanos. Es por eso que solo hemos capturado un solo espécimen, lo suficientemente pequeño para entrar en el dispositivo de captura. Ser roja le permitió a esta criatura sobrevivir desde la época de los dinosaurios y figura entre los animales más extraños del océano profundo. cuando fue descubierto hace unos 100 años su apariencia asustó tanto a los científicos que lo bautizaron Vampiroteutis infernalis el calamar vampiro del infierno. Esta criatura cruza entre un calamar y un pulpo es el único miembro sobreviviente de su orden que ha existido por lo menos por 300 millones de años. su color carmesí lo hace invisible para la mayoría de los depredadores pero tiene muchos otros atributos sorprendentes que explican su épica supervivencia en el abismo. Sus ojos los más grandes en relación a su tamaño de todos los animales de la tierra le permiten a este calamar vampiro distinguir siluetas tenues de depredadores o presas moviéndose. Si un depredador como el Cachalote detecta el calamar vampiro este recurre a una vieja táctica. Ellos tienen un comportamiento defensivo que llamamos la posición de piña en la que moverán sus brazos para envolver con ellos la parte externa de su cuerpo y creemos que esta es una posición defensiva con la que intentan ahuyentar al depredador tratando de verse más grandes así que hay cosas a las que el calamar vampiro les teme. Como último recurso el calamar vampiro puede simplemente perderse en el abismo usando propulsión a chorro. A continuación encontraremos a dos de las más evasivas y letales criaturas del mar mientras continuamos nuestro descenso de 11 kilómetros hacia el lugar más profundo de la tierra. Los animales que viven en el océano profundo están armados con ingeniosas armas que les ayudan a sobrevivir al mundo sin luz en el que viven. Pero una asombrosa criatura tenebrosa los utiliza casi todos. Viene equipado con camuflaje. puede alcanzar los 14 metros de longitud y pesan media tonelada. Es el calamar colosal quizá la criatura marina más misteriosa del mundo. Nadie ha visto nunca un ejemplar adulto vivo así que el biólogo marino Steve O'Shea usa un primo más pequeño del calamar colosal para revelarnos su extraña anatomía. Lo que casi todos quieren ver es el pico. El pico del calamar colosal es varias veces más grandes que el de este calamar y podría devorar la mano de un hombre. Son realmente afilados. Sus garfios múltiples giran 360 grados y combinados con ventosas le permiten a sus 8 enormes tentáculos clavarse en criaturas de casi cualquier tamaño. Este animal puede deslizarse por la columna del agua y cuando ve algo que quiere comer solo agitará esas aletas y atacará. Son los animales más asombrosos del planeta. El calamar colosal solo tiene un depredador conocido. Otra criatura misteriosa que parece poder vivir a poca y mucha profundidad y se sitúa en la cima de la cadena alimenticia oceánica el cachalote. Creemos que los cachalotes comen calamares gigantes porque se pueden hallar los picos de estos animales dentro de los estómagos de los cachalotes. Debe haber enormes batallas entre ellos. Las batallas entre estos gigantes ocurren bajo el hielo de la Antártida. a profundidades de 2.100 metros cerca de la zona de medianoche. Aquí las temperaturas apenas superan los cero grados y no hay luz. ¿Cómo saben los biólogos marinos que estas batallas suceden? Las ballenas nos lo cuentan. La evidencia llega como consecuencia de una tragedia. Un grupo de cachalotes jóvenes han sido arrastrados a una playa neozelandesa. Sus cuerpos tienen las marcas de la lucha contra una peligrosa criatura marina. Este es uno de los 12 cachalotes macho que fueron arrastrados quedando varados y lo que hacemos ahora es obtener muestras cuadradas de los tejidos. Algo dejó marcas por toda la cabeza del cachalote y solo una criatura puede ser la culpable. De hecho esto que vemos es extraordinario. Tenemos 8 cicatrices paralelas aquí y los calamares tienen 8 brazos y 2 largos tentáculos y estas hendiduras que quedaron marcadas en el tejido de este cachalote provienen del calamar gigante. La vasta zona vatipelágica consiste principalmente en aguas abiertas desde los 915 a los 3960 metros de profundidad. Pero una porción considerable toca fondo donde el terreno se aleja de los continentes hacia los valles oceánicos más profundos. Esto comienza en aguas profundas en zonas de espuma e intermareales rocosas y a medida que aumenta la profundidad si fuéramos en un submarino hacia abajo lo que haríamos sería cruzar el área plana que es relativamente poco profunda llamada plataforma y luego hay una parte más profunda aún llamada pendiente que desciende hasta casi los 3050 metros. Aquí, en una región conocida como la pendiente existe un hábitat único en el océano profundo con una estructura propia y marcada. Sus habitantes son algunas de las criaturas que menos comprendemos en el mundo. Esta especie de labios rojos se llama pez murciélago por un leve parecido a ese animal y destaca principalmente porque parece tener patas sobre las que se apoya. Vive en el fondo y tiene aletas pectorales que le permiten caminar por el suelo marino algo muy poco común en los peces. Sus cuatro aletas pareadas son utilizadas para mantenerlo orientado en el suelo y capaz de moverse por este. Aquí vemos las cuatro aletas moviéndose. A medida que descendemos hacia el lugar más profundo del mar ingresamos a un ambiente tan inhóspito que solo los más extraños logran sobrevivir. En la ruta hacia el lugar más profundo de la tierra hemos atravesado el tercer nivel del océano la zona batipelágica de medianoche que alcanza hasta los 3.960 metros. El siguiente nivel del descenso es la zona abisal o el abismo. Esta comprende desde los 3.960 metros hasta los 6.100 metros bajo la superficie más de 5 kilómetros y medio. En el abismo las temperaturas caen desde poco más de 6 grados hasta casi el punto de congelación y debido a que el agua es más fría los niveles de salinidad se elevan. A su vez el aumento de salinidad hace el agua más densa cada uno de estos cambios constituye una estructura ambiental diferente a la del nivel superior. Es un hábitat distintivo donde solo ciertas criaturas especialmente adaptadas sobreviven. Quizá el cambio estructural más amenazador del abismo sea el drástico aumento de la presión del agua. con solo sumergirse unos 3 metros bajo el agua le dolerán los oídos una sensación producida por solo 350 gramos de presión por centímetro cuadrado. Si desciende hasta el punto más profundo del océano será aplastado por 1120 kilogramos por centímetro cuadrado. No podemos sobrevivir allá abajo sin protección y es por eso que tenemos estos agujeros de metal alrededor nuestro para protegernos de la presión. Esto es lo que le pasa a un típico vaso de poliestireno a solo 915 metros. Entonces ¿cómo sobreviven las criaturas a 3050 metros o más cerca de los 0 grados de temperatura sin luz y casi nada con qué alimentarse? Pues para empezar con colmillos enormes. El pez víbora y su primo el pez dragón son dos de los depredadores más fieros del abismo. Ambos están armados con unas aterradoras tentaduras especialmente adaptadas al océano profundo extremo. Lo más fascinante con respecto al pez dragón y al pez víbora es que se ven como algo con lo que no nos gustaría toparnos en Noche de Brujas porque son depredadores de un aspecto repugnante. Tienen una enorme boca que cuando se abre nos deja ver esa enorme dentadura que incluso pasa por sobre el ojo. Ambos son para morder y una vez que el pez está dentro usan estos dientes para impedir que se escape. El pez dragón además está equipado con una protuberancia emisora de luz en su mandíbula llamada bigote que atrae a la presa hacia su boca abierta. El pez dragón y el pez víbora tienen estómagos negros que absorben la luz. Aunque se traigan una criatura con brillo bioluminiscente sus depredadores se irán a oscuras. Tras la plataforma continental y la pendiente viene la llanura abisal. En algunos sectores alcanza 6100 metros bajo el nivel del mar y comprende el 60% de la superficie de la tierra más del doble de toda la tierra firme junta del planeta. Esta llanura consiste principalmente en sedimento muy fino que cae desde arriba. Solo una fracción del fondo ha sido explorada en gran parte con la ayuda de sumergibles no tripulados. Aquí abajo los científicos nunca saben qué esperar. La presión del agua es tan fuerte y la profundidad tan grande que ha llegado más gente al espacio que a este abismo. Como en los niveles superiores el fondo del océano profundo tiene su propia y única estructura. La mayoría de los ecologistas marinos y oceanógrafos biológicos ven el hábitat del fondo como algo separado de la columna del agua sobre él. está claro que existe interacción entre los dos la migración vertical los animales que mueren y se hunden hasta el fondo del mar cosas así pero los organismos que ocupan el fondo marino son más grandes menos blandos y tienen rasgos diferentes a los de la columna del agua. Las criaturas que viven en el fondo del océano profundo obtienen casi toda su comida de los restos de plantas y animales muertos que se hunden desde kilómetros más arriba. estos restos de gran tamaño pertenecieron a una ballena. Un extraño conjunto de criaturas se reúne aquí para alimentarse como si fuera un oasis en un vasto desierto. Entre ellos está un animal espeluznante y de lentos movimientos llamado pescola de rata. Suele rondar naufragios como el Titanic y cadáveres de animales marinos muertos. tienen una cola muy angosta por eso se les llama cola de rata y tienen una cabeza en punta con la boca en la parte inferior para poder inclinar sus cuerpos y comer desde el suelo escarbando en el sedimento. Estos escalofriantes peces que miden 90 centímetros o más pueden vivir hasta 55 años casi doblando la edad de los peces de aguas poco profundas. Los peces que vemos en los arrecifes de coral o incluso en zonas intermareales o litorales generalmente no viven mucho más de 20 o 30 años. Los peces del fondo del océano profundo tienden a vivir probablemente dos o tres veces más. La principal teoría es que el frío hace su metabolismo más lento. Estos peces viven en un hábitat que es frío, oscuro y pobre en comida. El pez cola de rata nos da una pista sobre cómo sobreviven algunos peces bajo una presión de agua tan extrema. Este contiene OTMA, un compuesto químico que le permite mantener su figura bajo una presión extrema. Sin él, el cola de rata se convertiría en una masa sin forma. Durante la mayor parte del siglo XX, los científicos creyeron que el fondo del océano profundo era un páramo carente de comida o vida marina. Pero en 1977, los biólogos marinos hicieron un descubrimiento impactante que cambió para siempre nuestra visión de los océanos y del planeta. Hace tres décadas, los científicos asumían que el frío y remoto fondo marino era tan gris y carente de vida como un paisaje lunar. Pero en 1977, hicieron uno de los descubrimientos más impactantes del siglo XX. Colonias de criaturas únicas y extrañas halladas en el fondo del mar. Los investigadores pronto se dieron cuenta de qué creaba estos asombrosos ecosistemas. Volcanes submarinos llamados fuentes hidrotermales. Hoy, una sumerción conducida por la institución oceanográfica Woods Hole se dirige al área donde se descubrieron estas fuentes en la década de 1970. El área llamada Nueve Norte es una región volcánica submarina a 2.620 metros de profundidad a 8 kilómetros de la costa de México en el Océano Pacífico. El ambiente hostil del fondo marino hace el descenso en sumergibles tripulados tan complejo y peligroso como viajar al espacio exterior. El trayecto cubre poco más de 2.400 metros y toma dos horas. Preparen 2-4-0. Cuando el sumergible finalmente llega hasta el fondo no ven nada excepto sedimento estéril. Pero de pronto divisan una profusión de formas de vida extraordinarias. Cangrejos blancos gusanos de jericó extraños peces y otras criaturas apiñadas en un área pequeña. Este oasis acuático en medio de la llanura abisal es producto de una fuente hidrotermal. Estas fuentes del océano profundo aparecen en el sistema de dorsales oceánicas una cadena montañosa submarina de 65.000 kilómetros que rodea el planeta como las costuras de una bola de béisbol. Las fuentes hidrotermales se forman al producirse erupciones volcánicas en el fondo marino. Cuando el magma hace contacto con el agua semicongelada las chimeneas emergen rápidamente y se endurecen. El agua se filtra continuamente por las grietas se sobrecalienta y surge violentamente por las aberturas. El agua caliente saldría a través a través de este orificio y formaría estas estructuras como chimeneas que pueden ser tan angostas como esta que está aquí o alcanzar enormes dimensiones hasta 20 o 30 metros de altura. Las chimeneas conocidas como fumarolas negras pueden crecer casi 30 centímetros por día. Algunas se elevan desde el fondo marino igualando a edificios de 18 pisos y también emiten químicos más mortales que el cianuro. Un humano expuesto a una fuente moriría más rápido que en la superficie de la luna. Y siendo así ¿cómo sobreviven estos animales exóticos? Una de estas criaturas nos da una pista el gusano de tubo gigante. Este vive exclusivamente en fuentes hidrotermales y es el invertebrado marino de crecimiento más rápido en la tierra. Crecen casi 75 centímetros por año y pueden alcanzar casi 2 metros y medio de largo. Además son capaces de hacer algo asombroso convertir químicos letales en comida. Las plantas terrestres convierten la luz del sol en alimento usando la fotosíntesis. Varios kilómetros bajo el agua donde no hay luz los gusanos de tubo forman una relación simbiótica con otro microorganismo las bacterias. Los gusanos ingieren grandes cantidades de bacterias que salen a borbotones de las fuentes. Estas convierten los mortales químicos en comida en un proceso llamado quimiosíntesis. Hay más criaturas que proliferan en este micromundo supercaliente. Diminutos anfípodos del tamaño de una mosca forman enjambres sobre las tibias fuentes creando las mayores concentraciones de entre todos los crustáceos en el océano. Los camarones escarban los restos de criaturas muertas. Un año después de la erupción de la fuente cada centímetro de las chimeneas está cubierto con tanta vida como cualquier arrecife de coral del mar menos profundo. Pero estos paraísos del abismo no duran para siempre. Pueden mantenerse durante varios años hasta que las placas tectónicas se desplazan y corten el flujo de magma. Al cerrarse la fuente vuelven las temperaturas cercanas a cero grados y desaparecen los químicos. De pronto todas las criaturas que viven de la fuente mueren. Pero sus larvas entran a las corrientes del océano profundo esperando una nueva erupción quizá a kilómetros de distancia donde todo el proceso empieza otra vez. Da la impresión de que el océano no puede ir más allá del fondo de la zona abisal. Pero hay un lugar seis kilómetros y medio más profundo que cualquier fuente hidrotermal conocida. Es el abismo Challenger el lugar más profundo del planeta. Un equipo de exploradores modernos a bordo del barco de investigación Kilo Moana avanzan hacia una de las últimas fronteras del planeta. El punto más bajo de la fosa de las Marianas y el más profundo de la Tierra el abismo Challenger. Este se encuentra a unos 305 kilómetros al suroeste de Guam en el Pacífico Sur a casi 11 kilómetros o 10.976. metros de profundidad. Solo dos sumergibles han intentado alcanzar el abismo Challenger. Una expedición tripulada en 1960 y otra no tripulada en 1998. Ambas realizaron descubrimientos significativos pero gran parte de la región sigue siendo un misterio. Uno de los objetivos de este descenso es develar qué criaturas si es que las hay. Viven más allá de lo alcanzado por casi todas las expediciones anteriores. Nuestros vehículos bajan hasta unos 6.500 metros. Ese es el límite. Eso explica por qué lo que conocemos acerca del océano profundo no va más allá de los 6.500 metros. Se sabe tan poco acerca de los últimos 4.500 metros del océano que realmente se trata de explorar lo desconocido. El equipo liderado por miembros del Instituto Oceanográfico de Woods Hole espera que Nereus un R.O.V. de alta tecnología los lleve hasta el abismo Challenger. Para tener éxito la máquina deberá soportar la presión del agua más alta de la Tierra. Si bajas dos veces la profundidad del Titanic tendrás el doble de presión y vamos a bajar más de tres veces la profundidad del Titanic. Son 5.500. A 10.970 metros las condiciones son tan extremas que más vehículos han llegado a Marte que al fondo del océano. El famoso explorador marciano jamás podría soportar la fuerza aplastante y compresora del océano profundo una presión 100.000 veces más grande que la de la superficie de Marte. Eso es como tener tres vehículos deportivos en el dedo pequeño de tu pie. El abismo Challenger es el lugar más difícil de alcanzar del mundo. El Nereus está listo para partir. Copiado. El Nereus está listo. Lanzamiento en 15 minutos. Al amanecer es hora de enviar al Nereus 11 kilómetros hacia la profundidad para ver si hay vida en uno de los ambientes más inhóspitos de la Tierra. Autorizados para empezar. Enterado. Aquí vamos. Jefe, el Nereus está en el agua. Bien. Más lento. Enterado. Ocho horas más tarde. 50 metros para el fondo. Faltan 20 metros para el fondo. Hasta ahora todo va bien. Eres increíble. Al pasar de los 9.000 a los 11.000 metros la presión se hace mucho mayor y aquí se incrementa el nivel de vigilancia o atención al acercarnos a la profundidad máxima posible para el vehículo. 5 metros para el fondo. No estoy viendo mariposas pero sí que la siento. Sí, cierto. Creo que se ve algo. Hay sombra. Ahí se ve. Oh, se ve el fondo. Ya llegamos al fondo. Qué increíble. Fondo a la vista. Sí. Sí. Ahí está. Asegúrate de que la sonda funcione. Hemos tocado fondo. 10.900 metros. El sumergible alcanza 10.900 metros. 11 metros menos que el descenso más profundo en la historia. Miren, es un suelo muy blando. ¿Qué es eso? No parece haber formas de vida por ninguna parte. ¿Qué es? Solo un tubo de goma que se soltó del instrumento del sumergible. Pero de pronto descubren que algo se mueve. Oh, sí. Lo veo. Es un poliqueto, chicos. Podría hacer eso. ¿Quieren mover la cámara? ¡Wow! Se mueve. Esperen. Ahí está. El poliqueto del océano se aproxima al tubo de goma. No podemos acercar la cámara mientras podamos. El poliqueto es uno de los más tenaces sobrevivientes del océano. Básicamente, es un gusano segmentado que vive en todas las profundidades de todos los océanos y ha existido por millones de años. Es muy pequeño. Muy pequeño. Es así. Es como esto. Es un poliqueto como de este tamaño junto al tubo de goma. El equipo ha logrado hallar vida en el punto más remoto del planeta. Gracias. El paso a través de las zonas oscuras del océano profundo reveló mucho sobre cómo la vida marina se adapta en uno de los ambientes más hostiles conocidos por el hombre. Pero también nos muestra lo poco que sabemos. No sabemos cómo se reproducen y sabemos poco de su fisiología. Es casi imposible mantenerlos vivos lo suficiente para saber más sobre su comportamiento. Muy pocos han descendido lo suficiente para ver especies individuales de peces u otros organismos. Y finalmente, el punto más importante es que no se ha explorado lo suficiente para conocer todas las especies que viven ahí. Se están identificando especies nuevas continuamente. Fue el pastor que se convirtió en rey. El joven guerrero que mató a un gigante. David, el célebre fundador del Israel moderno. Al menos así se han convertido en las culturas. Pero hay nuevos datos que están cambiando la imagen de este personaje legendario. Este hombre fue un maestro de la política pero no fue un santo. Hoy, los historiadores y arqueólogos están desmantelando siglos de mitología inventada acerca de este héroe bíblico. Sangre, valor, engaño, traición. Todo ello forma parte de la historia de David. El hombre que han descubierto es tan diferente que surge la pregunta ¿Quién fue el verdadero David? Las Escrituras David y Goliat Según cuentan las Escrituras David vivió en el siglo X antes de Cristo hace unos tres mil años. Se dice que procedía de Belén el mismo pueblo donde mil años después nació Jesús. Los acontecimientos de su vida se han convertido en leyenda. Cuando alguien piensa en David basándose en la Biblia lo que acude a la mente es su batalla contra Goliat. Se dice que sus soldados atravesaron un canal subterráneo para apoderarse de Jerusalén y transformarla en su capital. Una de las cosas que recordamos mejor de David es que fue el personaje que unió la parte norte llamada Israel con la parte sur llamada Judá y bajo su firme control las transformó en un solo estado poderoso llamado Israel. Su historia es famosa pero los arqueólogos han hallado pocas pruebas concretas de que David existiese de verdad. Si no fuera por la Biblia pocos conocerían su nombre. Sin la Biblia quizás no sabríamos si hubo alguien como David. Desde luego no conoceríamos el nombre ni sabríamos casi nada sobre su vida. Pero todo eso cambió en 1993 cuando una excavación arqueológica en la antigua ciudad de Dan en el norte de Israel llegó a su fin ese año. Gilakuk era la supervisora. Ese día concreto tenía que acabar unas mediciones. Llevaba trabajando hora y media y entonces desde el fondo de la colina llegó una voz que dijo ¡Gila! ¡Es hora de irse! Gilak guardó sus cosas e iba colina abajo cuando se paró a descansar. Llegué hasta un muro bajo dejé las cosas que llevaba en la mano izquierda me incliné así cuando las dejé en el suelo volví a mirar y vi una piedra en la que no me había fijado antes. Me quedé sorprendida. Al examinarla más de cerca Gilak descubrió algo asombroso. Me dije ¿eso es una Cuf? Es una de las letras del alfabeto hebreo y del alfabeto arameo una de las pocas que puedo identificar a primera vista. Así que supe que se trataba de una inscripción no pude traducirla no sabía que decía pero este tipo de inscripciones es muy escaso. Lo que Gila había encontrado fue uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo. El momento en que encontré aquello fue maravilloso. Era parte de un monumento que hablaba de una victoria sobre los israelitas. Decía que el rey vencido era de la casa de David descendiente de la estirpe real de David. Aquí dice Beth David la casa de David y aquí dice Melech Israel rey de Israel. Los críticos llevan tiempo diciendo que la narración bíblica sobre David es una leyenda inventada por los escribas hebreos. Pero para el experto bíblico Steve McKenzie esta inscripción lo cambia todo. Es importante como elemento que indica que es probable que de verdad existiese un personaje llamado David. Ahora bien no nos dice nada de los detalles de su vida pero sí inclina la balanza a favor de la existencia histórica de David. Pero si un rey llamado David existió de verdad ¿qué clase de hombre fue? La Biblia dice que fue un joven pastor que progresó hasta convertirse en rey de todo Israel. Un joven guerrero que se hizo famoso en un combate contra un gigante. Es una de las batallas más famosas de todos los tiempos. El joven pastor israelita contra Goliat el campeón de sus enemigos jurados los filisteos. Pero ¿en qué medida concuerda la imagen bíblica con la realidad histórica? Los expertos en historia militar coinciden en que el combate individual entre dos guerreros era una táctica bélica común. El combate individual en la antigüedad era muy corriente sobre todo antes de que dos ejércitos se enfrentaran en batalla. Los campeones de cada bando se enfrentaban. El mejor guerrero del bando X desafiaba al mejor guerrero del bando Y. El campeón filisteo Goliat se dice que llevaba una buena armadura. Una descripción que concuerda con los datos arqueológicos. Ross Bos ha pasado los últimos 20 años excavando en la ciudad filistea de Askelon al sur de Palestina. En nuestras excavaciones encontramos algunos fragmentos de láminas de armadura las cuales ofrecen un buen ejemplo sobre el tipo de protección que se utilizaba. Estas láminas que tengo aquí por ejemplo se ve que son placas individuales de metal con pequeños orificios que se pueden coser y superponer entre sí y después se coserían a un jubón o chaleco de cuero para dar mayor protección. Con toda esa protección no es extraño que el enfrentamiento haya pasado a la historia por su gran desigualdad. pero ahora existen indicios de que quizás David no fuese el muchacho indefenso e inexperto que los relatos cuentan. David dice la Biblia se negó a llevar armadura al combate eso le habría permitido mejor movilidad que su oponente sobre todo ya que se cree que la armadura de Goliath pesaba 54 kilos. David no lleva armadura Goliath lleva encima una muy pesada Goliath no deja de decirle a David vamos 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 ¿por qué no deja de decir vamos acércate acércate? porque no logra atrapar a David no deja de moverse alrededor de Goliath es inalcanzable. En realidad la estatura de Goliath quizás le resultó una desventaja se dice que era un gigante un hombre de unos 2.70 o 3 metros pero la medicina moderna dice que lo que pudo haber causado a Goliath su gran estatura tal vez ocultaba una gran debilidad son 2.30 por favor bien una dos Chris Greener es uno de los hombres más altos de Europa mide más de 2.25 metros salud gracias cuando salí de la escuela primaria a los 10 años era más alto que la mayoría de los profesores era el más alto del colegio sin duda alguna al acabar el colegio me midieron medía unos 2.01 y siete años después cuando me nombraron el hombre más alto de Gran Bretaña medía 2.25 en siete años crecí 24 centímetros los médicos llaman a lo que le ocurre a Chris gigantismo acromegálico Chris ha ido a Oxford a visitar a uno de sus antiguos médicos hola Chris hola John ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿estás bien? me alegro de verte han pasado unos cuantos años sí, sí ya lo creo adelante el gigantismo es un crecimiento excesivo suele deberse a un tumor en la pituitaria la cual produce demasiada hormona del crecimiento que pasa a la sangre y hace que los huesos crezcan excesivamente el gigantismo es muy poco frecuente en el Reino Unido no contamos con cifras exactas pero diría que habrá un puñado de personas que lo sufren los expertos conocen la enfermedad desde finales del siglo XIX pero creen que existe desde mucho tiempo atrás debe de existir desde tiempo inmemorial porque el personaje de Goliat se remonta a muy atrás la altura de Goliat seguramente habría sido resultado del gigantismo por un tumor que dispara la hormona del crecimiento no existe otro motivo que provoque esa estatura tan elevada en la Biblia la estatura de Goliat le da una ventaja injusta sobre David los médicos hoy día opinan que sin tratamiento el gigantismo puede ocasionar inconvenientes cuando empezó tenías problemas de visión ¿no es así? es cierto, sí veía doble ahí es donde empezaron mis males hace 30 años pero ¿sabes por qué te ocurre eso? pues sí ¿me dejas que te enseño unas radiografías? a medida que crece el tumor de la glándula pituitaria empieza a presionar el nervio óptico esa es una pituitaria de tamaño normal y esta pituitaria no está tocando el nervio óptico como puede ser sin embargo este otro paciente tiene un gran tumor pituitario que vemos aquí y si alcanza esta parte puede causar visión doble pero si se extiende hacia afuera se pierde campo de visión es decir que no se tiene visión lateral entiendo vale quiero que me hables de tu coche nuevo Goliath tenía ventaja psicológica debido a su gran estatura pero David fue el que tuvo ventaja porque Goliath tenía problemas de campo visual y quizá eso no solo le habría dificultado la visión sino que también le habría dificultado el movimiento David no solo tenía mayor movilidad que Goliath la Biblia dice que era el portador de la armadura del rey ser el portador de la armadura de alguien importante el rey o el hijo del rey era un puesto de privilegio significaba que esa persona tenía buenas dotes militares al menos a priori no era todavía un guerrero curtido sino un aprendiz de guerrero nadie niega que David se enfrentó a Goliath con solo una onda como arma a todas luces nada comparado con la espada y la lanza gigantescas pero las piedras de onda halladas en campos de batalla por todo oriente próximo muestran que las ondas podían ser muy peligrosas sabemos por los textos bíblicos que David cogió una piedra cualquiera del suelo del valle en la zona donde se enfrentó a Goliath pero en nuestras excavaciones hemos descubierto muchas piedras que eran de pedernal a las que se daba forma esférica y se usaban solo como proyectiles de onda esto es pedernal como vemos está trabajada por todas sus caras para darle forma esférica y pesa bastante arrojada con una onda puede alcanzar gran velocidad y causar un fuerte impacto de hecho la onda era una de las armas más mortíferas de la antigüedad Alan Birbeck trabaja como experto en balística en la universidad de Glasgow ha prestado testimonio pericial en juicio sobre heridas infligidas por armas junto con su colega Ron Thompson ha ideado un experimento para comprobar la velocidad y potencia de la onda mediante una cámara de alta velocidad podrán medir a qué velocidad viaja la piedra correcto lo realizamos mediante esta pequeña cámara óptica de circuito cerrado que está conectada al dispositivo digital de grabación de movimiento así podemos grabar la alta velocidad las imágenes entre los dos postes verticales de dos metros y calcular el daño que ocasionaría el objeto al alcanzar el objetivo Alan tiene que lanzar la piedra entre dos postes verticales para que la cámara capte su vuelo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cuadros los cálculos finales demuestran lo mortífera que puede ser la onda Ron vio que la piedra alcanzó unos 30 metros por segundo lo cual son casi 128 kilómetros por hora también nos sorprendió bastante dado el gran peso del proyectil que tuviese energía cinética que causase un impacto comparable al del arco medieval o incluso al de una bala del calibre 22 cuando David y Goliat se enfrentaron en la batalla fue el pastor no el gigante el que tuvo ventaja con un golpe David resulta victorioso y para terminar hizo algo que indica lo bien que conocía los ritos de batalla de su época David cogió la cabeza de Goliat y las armas de este como trofeos por la derrota del enemigo el trofeo se toma para enseñarlo y aterrorizar al enemigo para demostrar el poder del que ha matado al contrario hay más detalles sobre la lucha entre David y Goliat de lo que parece a simple vista algo que puede aplicarse a casi toda la vida de este hombre los estudios más recientes indican que tal vez haya sido más despiadado y ambicioso de lo que el retrato bíblico deja ver vemos a David por lo general a través del cristal de una canonización que ha tenido lugar durante milenios David se convierte en una especie de santo ejemplar pero el David histórico es un personaje que está dispuesto a correr riesgos no llegó al poder sin pasar por encima de muchas personas en el camino para averiguar qué clase de persona fue en realidad los eruditos examinan hoy los textos de una forma revolucionaria descubrieron que la política moderna puede aclarar los acontecimientos bíblicos la fama de los políticos de hoy día está gestionada por manipuladores de imagen que manipulan la información para convencernos de que aceptemos su versión de la verdad el historiador Steve McKenzie cree que eso también puede aplicarse a los narradores bíblicos a los que escribieron la biblia a menudo se les considera manipuladores estos alteradores de la verdad pintan una imagen de un político de las palabras de un político de sus ideas e intenciones y también controlan la información que se transmite eso también podría haber ocurrido aún en mayor medida en el mundo antiguo en el que no había periódicos etc para llegar al David que esconde su imagen fabricada los historiadores creen que es esencial no tomar el relato bíblico al pie de la letra ¿por qué bucear bajo la superficie del relato bíblico? porque el relato que leemos es una interpretación una manipulación de una serie de hechos ocurridos en el siglo X antes de Cristo soy historiador y la tarea de un historiador es deshacer la manipulación usando este método los historiadores examinan con más detenimiento todas las afirmaciones bíblicas sobre David una de las más famosas es que era un gran músico su instrumento era la lira una pequeña arpa Bo Lauergrin es experto en reproducción de instrumentos musicales del mundo antiguo aunque no se conservan liras de la época de David en Israel las ilustraciones egipcias de la época han dado a Bo suficientes datos para reproducir el tipo de lira que cree que David habría tañido es probable que la lira de David se pareciese a este modelo está hecha de madera el marco es de madera con laterales curvos y el cuerpo de madera una abertura en el fondo la boca de resonancia un puente de madera y las clavijas hechas de algún tipo de cuerda es difícil saber con exactitud cómo sonaría la lira de David depende de muchos factores por ejemplo de la composición de la cuerda si es de tripa de hilo u otro material el grosor de la cuerda y la tensión del clavijero de aquí arriba este sonido que vamos a oír puede que sea muy similar al de la lira de David pero no podemos estar seguros de que sea igual el que David tocase la lira ha configurado su imagen legendaria de héroe amante de la música pero algunos historiadores leen entre líneas en el relato bíblico opinan que el hecho de que David tocase la lira desvela su verdadera ambición la política Israel en el año mil antes de Cristo no era un país unificado la biblia dice que estaba dividido en Judá al sur y un área conocida como Israel al norte David vivía al sur pero ambas partes se unieron para luchar contra su enemigo común los filisteos Israel había escogido un rey que dirigiese las batallas en curso la biblia dice que se llamaba Saúl tenía fama de gran guerrero y sufría ataques de melancolía a David lo llevaron a la corte para que tocase para él se dice que su música levantó el ánimo de Saúl sabemos por la música actual que esta puede ejercer gran influencia en las emociones hay música que nos anima música que nos calma así que es factible que también ocurriese en la época del rey David pero lo que la biblia no dice es que la música de David le proporcionó grandes beneficios políticos uno de los pasajes bíblicos dice que las dotes musicales de David lo llevan a la corte y esas dotes tienen un efecto curativo exorcizan los demonios de Saúl curan a Saúl de lo que lo tiene poseído eso proporciona a David una enorme influencia en la corte porque es indispensable para el rey por supuesto David no obtuvo el poder tan solo por sus dotes musicales el niño pastor se estaba haciendo hombre la batalla con Goliat lo transformó en héroe la gente incluso empezó a decir que David era mejor que el rey Saúl sintiéndose amenazado Saúl atentó contra la vida de David dice la biblia que David huyó hacia el lejano sur de Israel conocido entonces como Judá en este momento la biblia retrata a David como víctima de la paranoia de Saúl pero los estudios modernos indican que David usó su exilio con fines políticos la biblia asegura que Saúl expulsó a David de la corte en un ataque de celos la realidad es que estaba en el sur organizando un grupo de bandoleros de soldados irregulares para crear su base de poder estaba allí para acumular dinero poder e influencia el hombre más poderoso de Judá en aquella época era el jefe de un clan llamado Naval sin embargo en poco tiempo David se había convertido en gobernante incuestionable la biblia insiste en que David no hizo nada para instigar su propia subida al poder su único vínculo con el jefe del clan fue enviar a una delegación de hombres para pedirle provisiones al parecer Naval se las negó cuando los hombres regresaron con las manos vacías un enfadado David amenazó con matar a Naval pero antes de que pudiese actuar la biblia dice que Naval cayó fulminado por Dios David lo reemplazó como hombre más importante de Judá los expertos creen que la versión bíblica es demasiado perfecta resulta difícil no sospechar al leer esa historia que David estuviese implicado de alguna forma en la desaparición de Naval simplemente porque tenía mucho que ganar y en efecto ganó mucho al no tener a Naval en su camino es una pauta que se repite una y otra vez a medida que progresa la carrera de David si leemos detenidamente el texto bíblico vemos que David en realidad no fue el David que la Biblia ha retratado no era el David de Miguel Ángel era un ser humano real metido en asuntos complicados en un entorno difícil tuvo que luchar para llegar al poder según la Biblia David consigue el poder sustituye a Saúl como rey de Israel después de que éste muriera trágicamente en el campo de batalla el relato dice que David jamás cuestionó activamente el poder del rey pero sus actos indican lo contrario en un sorprendente gesto David va a trabajar para los enemigos acérrimos del rey Saúl los filisteos la Biblia asegura que David siguió siendo leal al rey pero unirse a los filisteos podría interpretarse como acto de traición la alianza de David con los filisteos abrió un nuevo frente contra Saúl la región montañosa del sur fue hostil a Saúl de una forma muy distinta a cuando David no estaba en ella Saúl logró resistir ante los filisteos durante un tiempo pero los expertos creen que su alianza con David provocó la derrota del rey muy oportuno para David Saúl murió en el campo de batalla y David tomó su lugar da que sospechar que la Biblia insista en que David no tuvo nada que ver en la muerte de Saúl dice que David estaba tan consternado por la noticia que compuso una elegía en recuerdo del rey pero los expertos se muestran escépticos sobre la veracidad de la pena de David David llora la muerte de Saúl pero David llora la muerte de todos sus enemigos tal vez si compuso ese poema pero si lo compuso debió de reírse a mandíbula batiente porque él era el que había logrado sobrevivir las afirmaciones de la Biblia sobre la inocencia de David son tan frecuentes que muchos eruditos opinan hoy día que quizás delaten la culpabilidad de David una y otra y otra vez el autor hace énfasis en que David no tuvo nada que ver en la muerte de Saúl que David está lejos de Saúl cuando éste muere ¿por qué tanta insistencia en que David no tuvo nada que ver con la muerte de Saúl a no ser que quizás la verdad sea que estuvo implicado de alguna forma? La Biblia afirma que David no cometió toda una serie de asesinatos que se niegue un asesinato puede llamarse error que se nieguen dos coincidencia y negar ocho diez doce asesinatos puede considerarse como método habitual no niegas algo de lo que no te han acusado por tanto a David lo estaban acusando de esos asesinatos me pesa decirlo pero la negación de la Biblia es casi una admisión de culpabilidad el grado exacto de implicación de David en la muerte de Saúl quizás jamás se conozca pero lo que está claro es que David le sucedió y se convirtió en el gobernante más famoso de Israel es un momento crucial en la historia de David es la primera vez que las tribus del norte y el sur están capitaneadas por un solo rey la Biblia dice que David empieza a unificar oficialmente las dos regiones algo por lo que se le recordará y alabará a lo largo de los siglos pero esta nación unificada necesita un nuevo centro una nueva capital que satisfaga tanto al norte como al sur así que David escoge una fortaleza insignificante más o menos en el centro del territorio llama a su nueva capital ciudad de David nosotros la conocemos por otro nombre Jerusalén David pudo haber escogido cualquiera de las ciudades vecinas a Jerusalén para gobernar desde ella pero Jerusalén le ofrecía más ventajas defensivas era una zona desde la que se podía unir a dos poblaciones así que era un enclave estratégico para ocupar y gobernar desde allí pero la ciudad estaba bajo control de un pueblo enemigo los Jebusitas y no iba a ser una conquista nada fácil Jerusalén fue un lugar muy difícil de conquistar era una alta ciudadela con recias murallas y fieros defensores David está decidido a tomarla tiene que buscar un modo de entrar en ella un asedio sería algo muy largo y costoso un ataque frontal costaría muchas vidas humanas y desmoralizaría a los israelitas así que David observa el lugar y piensa ¿cómo puedo entrar en él? ¿hay forma de subir hasta la ciudadela sin necesidad de atacar las puertas? se cuenta que David conquistó la ciudad con un ataque sorpresa a través de los canales de agua y luego la transformó en una gran ciudad llena de esplendor pero hay una pega respecto a la versión tradicional de los hechos hasta el siglo XIX no se había encontrado rastro arqueológico de los túneles subterráneos de aguas el primer hallazgo al respecto tuvo lugar en el año 1867 con el descubrimiento de un profundo pozo de agua bajo Jerusalén hoy los guías llevan a los turistas por ese famoso lugar un explorador británico llamado capitán Charles Warren llega aquí y empieza a explorar el manantial subterráneo de Guijó que está justo bajo mis pies a 13 metros en el fondo de este pozo está el manantial Guijó Warren el capitán Charles Warren y su ayudante Bertels entraron en el manantial lo recorrieron a gatas y penetraron en esta zona concreta Warren entonces se dice he descubierto el pozo utilizado por el rey David para conquistar la ciudad un interesante descubrimiento pero había una pega nadie pudo datar el túnel los fragmentos de cerámica necesarios para datarlos se habían perdido de forma accidental un segundo descubrimiento hecho en 1996 por el arqueólogo israelí Ronnie Wright proporcionó las fechas que faltaban empezamos hace unos 8 años nos pusimos a acabar y primero recorrimos unos 8 o 9 metros del vertedero de la ciudad antigua y luego llegamos a estas construcciones hechas con piedras enormes como ven cada una de estas piedras pesa de 2 a 3 toneladas las piedras eran parte de una enorme fortificación que guardaba la entrada al pozo del manantial Warren al lado de ellas Ronnie Wright halló los fragmentos de cerámica antigua necesarios para datar el túnel estas piedras están relacionadas con la alfarería con restos y fragmentos de cerámica y gracias a ellos pudimos saber que eran también de mediados de la edad de bronce o sea de hace unos 3.800 años es decir del siglo 18 antes de Cristo prueba de que la red de aguas existía mucho antes del siglo 10 cuando vivió David el descubrimiento respaldaba la historia de que David y sus hombres entraron en Jerusalén a través de estos túneles si alguien en la antigüedad logró escalar estas paredes de roca que son muy verticales muy lisas y muy altas entonces es posible que lograse entrar en la ciudad el método de ataque concordaría con las tácticas militares de la época se ha dado en otros lugares del mundo antiguo el que los soldados entrasen en ciudades por túneles de agua por acueductos es una táctica reconocida para poder entrar en una ciudad así que es una historia del todo plausible el rey David y sus soldados descienden hasta el manantial Guijó y lo recorren caminando por las aguas para atacar la ciudad ascienden por un pozo vertical hasta llegar al túnel donde estamos ahora luego suben el último tramo de escalera y salen al centro de la ciudad enemiga van hacia los guardias de las puertas descortan la garganta abren las puertas y unos cuantos efectivos de la tropa israelita entran en la ciudad David bien pudo haber capturado Jerusalén como cuentan los textos pero la afirmación de que construyó un palacio allí ha sido mucho más difícil de respaldar no piséis aquella piedra porque pese a haber cavado allí durante 100 años los arqueólogos han encontrado muy poco aunque tal vez haya una buena razón para ello cuando pensamos en un palacio hoy cuál es nuestra idea el palacio de Buckingham de Londres aquí no se construyó nada semejante desde luego no en tiempos del rey David así que imagino que si construyó aquí un palacio no sería más que una casa grande en vez de vivir con esplendor en un gran palacio quizás David se construyó una vivienda mucho más humilde acorde con un pueblo o ciudad pobre Ronnie Wright opina que los narradores de la Biblia quizás atribuyeron al reino de David más de lo que en realidad consiguió cuando uno se pone a escribir un relato no hay límite para la imaginación uno puede describir lo que desee así que aquí tenemos una contradicción entre el texto y lo que en realidad se construyó en el lugar en todo el relato de su ascenso al poder la Biblia se toma grandes molestias para proteger la imagen de David pero cuando llega a Jerusalén y se convierte en rey de un Israel unificado el tono cambia por primera vez la Biblia narra de manera muy franca un gran escándalo un misterio que los expertos empiezan hoy día a desvelar uno de los pasajes bíblicos sobre David plasma su descarado abuso de poder respecto a una mujer llamada Betsabé David está en el apogeo de su reinado y estando en la muralla de palacio una tarde se asoma y abajo ve a una mujer hermosa a Betsabé tomando su baño vespertino traedme a Betsabé Betsabé llega al palacio y al poco tiempo la seduce y se queda embarazada lo malo era que Betsabé ya estaba casada y en la época de David el adulterio era un delito con graves consecuencias no solo está David en una situación arriesgada por su adulterio con Betsabé sino que también Betsabé corre un gran peligro si ella ha cometido adulterio y llega a demostrarse está en una situación terrible porque pueden lapidarla la Biblia también es franca respecto a la forma en que David se ocupa del marido de Betsabé David hace regresar al esposo de Betsabé de la batalla para hacer que cohabite con su esposa y así poder decir que el hijo que va a nacer es fruto de Betsabé y Urias el marido de ella pero no da resultado Urias se niega a dormir con Betsabé mientras sus soldados estén aún en la batalla aunque este plan fracasa dice la narración David pronto idea otro David envía a Urias de regreso con sus soldados con una carta para los demás oficiales en la que les dice que pongan a Urias en primera línea de batalla para asegurarse de que muere en combate y es lo que ocurre David es culpable entonces de adulterio y de asesinato tras haberse tomado tantas molestias en embellecer el personaje de David sorprende que los narradores bíblicos empiecen ahora a revelar sus defectos Steve McKenzie cree que quizás en esta ocasión los manipuladores de imagen no lograron salirse con la suya la historia de Betsabé es bastante misteriosa porque es muy diferente del resto del material después de que los manipuladores de imagen elaborasen la imagen de David alguien llegó e insertó este pasaje sobre Betsabé en la obra el motivo exacto de esa persona que incluyó el relato de Betsabé no se conoce con seguridad quizá fue una manera de decir esto es lo que pasa cuando tienes un rey con poder supremo y comete faltas creo que lo irónico es que me encanta la historia de Betsabé es mi pasaje favorito porque no muestra a un David inocente sino a un David culpable de adulterio que tiene defectos y ese es el David con el que nos identificamos los narradores bíblicos muy bien pudieron creer que la reputación de David podría soportar un pequeño escándalo después de todo había logrado lo que parecía una hazaña imposible la unificación de Israel lo irónico es que hoy día los expertos están menos seguros de que David llegase a unificar el país el incidente que arroja mayor duda sobre los logros de David es una revuelta dirigida por el propio hijo del rey Absalón lo bonito de la revuelta de Absalón desde el punto de vista histórico es que nos demuestra que David era muy poco popular toda la población de Judá e Israel se revela contra él a este hombre le tenían odio un gran odio y es probable que no tuviese un control generalizado sobre la zona rural la Biblia da poca importancia a la revuelta achacándola como diríamos hoy día al escaso control paterno insinúa que fue la permisividad de David con sus hijos lo que permitió que Absalón se revelase creo que los manipuladores de imagen utilizarían ese elemento para pintar el retrato de un David comedido alguien que es demasiado atento para hacer daño a alguien y mucho menos a su propio hijo la imagen de un David afable hace que los expertos sospechen doblemente porque cuando la revuelta se sofoca a Absalón lo matan en el campo de batalla la razón que me hace sospechar en ese momento es que aparece la misma pauta que se ha visto con personajes anteriores que se interpusieron en el camino de David es decir alguien muere de forma violenta y el texto se extiende en decir que David no estuvo implicado en ello y que cuando David lo descubre siente gran tristeza es lo mismo que ocurre con Absalón una vez más creo que probablemente David fue quien lo planeó todo la muerte de Absalón es buena muestra de cómo se mantuvo David en el poder la narración bíblica describe la unificación de Israel como un proceso electivo que el pueblo se reunió y eligió a David como su rey en realidad fue más bien un conquistador que un rey electo gobernó mediante la fuerza unió al pueblo por la fuerza de las armas el reino unificado de David no fue una época dorada después de todo pero el hecho de que estuviese unificado quizás resuelva una de las mayores incógnitas de toda esta historia ¿por qué pintaron los manipuladores de imagen bíblicos un retrato tan maravilloso de David y su reino? la historia de Israel es muy larga y cambiante así que cuando el cronista escribe Israel ya no es una nación unida potencias extranjeras la han dividido y el cronista escribe para tratar de unir a los pueblos que se proclaman israelitas para integrarlos en una sola nación y ahí es donde David se convierte en una especie de modelo así queremos ser lo que en un tiempo fuimos un pueblo unido bajo un gobernante y servir a Dios David murió después de 40 años de reinado dejando a su hijo Salomón como heredero del tron mientras que el David bíblico es un héroe que unificó Israel el David histórico parece una figura muy diferente el David de la Biblia es un santo el histórico fue mucho más humano gobernó aterrorizando a su pueblo porque era un rey de oriente próximo y ninguno de esos reyes estaba mucho tiempo en el trono salvo mediante la fuerza es una imagen de David que está más acorde con la realidad del mundo antiguo y no se aleja tanto de nuestra propia época en gran medida reconocemos en el David histórico que los seres humanos no han cambiado a lo largo de milenios todavía luchamos con los mismos problemas y aún nos enfrentamos a los mismos asuntos y uno de ellos son las personas que se hacen con el poder y se aferran a él y el punto hasta el que están dispuestos a llegar es probable que David tuviese todos los defectos de los ambiciosos y poderosos tal vez esos defectos no encajen con su imagen de héroe bíblico pero sin ellos quizás nunca habría ocupado un lugar en la historia de la historia de la historia de la historia de la historia